Y al sol se va ocultando tras los pilares Viene la negra noche con su pavor Por valles y collados por los arzales En busca de su oveja mal buen pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdido oveja Desde aquí, escuché tu queja Y he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor Va despertando el alma Y en sus raudales Brota un canto de vida, luz y color Por sendas espinosas, por los breñales Buscando aún su oveja mal buen pastor Eres tú, eres tú, eres tú la oveja La oveja perdida que busca el pastor Eres tú, eres tú, eres tú esa oveja Que fuiste comprada con sangre y amor Ven a mí, mi perdida oveja Ven a mí, mi perdida oveja Ven a mí, mi perdida oveja Y he venido a buscarte y conmigo llevarte alrededor Feliz